¡Hola, girasoles! Hoy está la luz fatal, pero bueno, tardía muy chungo y es lo que hay. Si en alguno de los vídeos que grabo se ven así como flashes, lo siento, mi móvil, que hay veces que me juega malas pasadas y no sé por qué sueltas luces según la luz que tenga en el entorno. Bueno, a ver, os quiero contar hoy que una de las cosas que me decís es cómo puedo tener esta actitud positiva frente a la esclerodermia. Yo ya dije en el primer vídeo del canal, que si no lo habéis visto iría verlo, que tampoco he hecho tantos vídeos, que yo quería hacer un canal hablando de esclerodermia con una sonrisa. Que yo no voy a estar con una actitud triste y lacrimógena respecto a la esclerodermia, porque no, porque no. Porque yo no soy así y no quiero. A mí esta actitud no la tengo yo desde el primer día y yo tampoco estoy así 24 horas al día, solo que yo quiero grabar vídeos contenta porque yo intento estar contenta. Y creo que es la actitud que hay que tener respecto a la esclerodermia o también respecto a otras enfermedades, para poder plantarle cara. Yo en los cuatro años que llevo con esclerodermia he pasado por muchísimos estados de ánimo, obviamente, y al principio era más como de, bueno, me tengo que tomar un montón de pastillas, pero no era tan grave como lo ha sido después o como lo está haciendo ahora mismo. Después tuve mucho enfado que hay muchas que me escribís que me decís que es que por qué os ha tocado esto, ¿no? Que he hecho yo para que me toque esto, que es como si hubiéramos hecho algo mal. Y no hay que castigarse con eso porque te toca y te toca, ya está. Como cualquier otra enfermedad, te ha tocado y punto, no le tienes que... O sea, que es normal que le dé vueltas a eso, pero no hay que dársela porque es que no vas a llegar a ningún sitio, ¿vale? Entonces yo también tuve un tiempo de pasar por eso y decir, joder, ¿por qué me ha tocado a mí esto? Yo no he hecho nada mal para que me toque esto, nada mal. No lo sé, es que tampoco sabes a qué te refieres con no has hecho nada mal, ¿no? Es un pensamiento lógico normal que tenemos todos. Yo he pasado también por esa fase y cabreada, está muy cabreada porque iba a peor y a peor y a peor y a peor. El otro día me di cuenta que ya no me dolía el pecho. Porque cuando estamos bien no somos conscientes. Y el otro día me di cuenta que por fin no tenía tanto... Bueno, sí, mentira, me duele un poquito, pero ese dolor no es nada. Pero yo tenía aquí un dolor que es que a mí rozarme ya la ropa me molestaba porque yo he estado dos años, dos años, bueno, un poco más incluso de dos años, tosiendo, tosiendo como cuando tienes una gripe tremenda, de estas que no te sale el moco de la garganta. Cuando estamos bien y estamos así durante una semana, nos quejamos muchísimo, ay, que me voy a morir, que malo estoy. Y a lo mejor estamos con la gripe una semana. O dos, como mucho. Pero imagínate estar así dos años. Bueno, y seguro que hay gente que está más tiempo. Entonces, yo esos dos años, aunque yo también he intentado tener una actitud positiva, pero era, ay, tose, y tose, y más tose, y más mocos. Y yo decía, joder, soy una fábrica de mocos. Es que, de verdad, yo me acordaba de la película de los cazafantasmas, esto de los mocos rosas. Los míos son transparentes, pero son peor que los de los cazafantasmas. Porque mis mocos no paraban, de verdad. Y mocos, y mocos, y mocos, y dos años, venga mocos. La cantidad de mocos que yo he sacado de mi cuerpo, bueno, que sigo sacando. Pero eso es una brutalidad, de verdad. Y además, no decían otro día con los mocos, no, o sea, yo he vomitado mocos porque es que los tenías que vomitar directamente. Y eso es que esté pasando por una fibrosis, lo sabes, por una fibrosis pulmona, quiero decir. Es que es vomitar mocos. Dos años vomitando mocos. Además de lo, ya he hecho una mierda que tú te encuentras con la esclerodermia. Dos años vomitando mocos. Intentando tener una actitud positiva. Ahora que estoy mejor, que no vomito esa cantidad de mocos, yo como no voy a estar contenta. O sea, que... Es que yo estoy súper feliz de mi evolución de la esclerodermia. Ojo, que yo no estoy curada de la esclerodermia. Que la esclerodermia no tiene cura. No me voy a cansar de repetirlo. ¿Vale? Yo sigo muy enferma. Mi... Mi... Ay, que muchas veces me quedo cogida porque como me dicen las cosas... Las pruebas en inglés, se me va al español. ¿Cómo es? La espirometría. ¿Vale? Mi espirometría... No ha evolucionado mucho. O sea, yo sigo muy mal. Pero la ciclofosamida me ha ayudado a que yo tenga muchísimo menos mocos. Entonces, yo por ahí estoy contentísima. Si hubiera hecho estos vídeos el año pasado, seguramente mi actitud hubiera sido otra. Aunque yo he intentado llevarlo todo con mucha positividad. Pero es que el cambio del año pasado a este ha sido brutal. Y ya os digo, he tenido un año horrible. Por muchísimas cosas. Y... Y yo agradezco cada día ese tratamiento de quimio intravenosa. Que fue duro. No fue muy duro, la verdad. Fue simplemente duro porque es una cosa difícil de pasar. Pero en mi caso, por las dosis que me pusieron, no fue tremendamente duro. Yo, de hecho, cuando iba a ponerme el tratamiento, iba con las manos absolutamente moradas. O sea, es que el reinao me cogía hasta la palma de la mano. Que a mí la palma de la mano no se me suele poner tan mora. Y se creían en el sitio que era por la quimio. Y yo decía, no, no, es porque me vas a poner la vía. Y sé que me va a doler muchísimo. Y tengo pánico a las vías. Yo iba preparada para la ciclofosfamida. Iba todo súper positivo, 100%. Y creo que esa actitud te ayuda. Creo realmente que esa actitud te ayuda. Después de este año de súper lucha física contra mí misma que he tenido. Mi balance es que yo estoy mejor que hace un año. Y yo no puedo más que sonreír. Y de verdad que yo... Es que estos vídeos no son una pose. Que obviamente yo no estoy así 24 horas al día. A mí esto me cuesta una energía que ahora me quedaré una hora y pico. Tirada en el sofá sin poder hacer otra cosa. Pero es que se puede estar mejor. Y una de las cosas que necesitas para estar mejor es tu actitud. Y esa actitud positiva siempre te va a ayudar a estar mejor. A afrontar las cosas mejor. Y a que dentro de toda la mierda que es esto. Porque la esclerodermia es encontrarte hecho una mierda siempre. Con una sonrisa llevas las cosas mejor. Ante todo siempre actitud positiva. Y eso le da así un puñetazo bueno a la esclerodermia. De verdad que se puede conseguir estar un poquito mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo que os haya animado. Que sonriáis. Que sigáis peleando. Que dentro de un año penséis en cómo estabais este año. Y valoréis si estáis un poquito mejor. Y espero que sea así. Que lo consigáis. Y que sigáis sobre todo peleando. Que somos todos unos guerreros. Nos vemos la semana que viene. Dadle un like si os ha gustado el vídeo. Y dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y a quien no esté registrado. Ya va tarde para registrarse. Bye bye. Girosoles. Besitos.